el cuello del cuello va a doblar porque vamos a pegar a mano a mano esto va a ir a mano y como se llama el otro lado en el la orilla en el este cuello lo vamos a colocar en la chaqueta a mano con un forradito por acá si ya acá la parte de encima o sea la costura que forma el cuello va a ir a máquina esto va a máquina hay muchas formas de hacerlo hay gente que lo recorta todo por acá y entonces le echa una costura que queda interna y le dejan más tela acá entonces esta parte va doblada a mano hay infinidad de formas de hacer el cuello lo importante lo importante es que la forma que uno elige la haga bien hecha claro a mí me preguntan cuál es el mejor cuello mejor cuello no hay todos son buenos hágalo bien hecho pegar mangas hay muchas formas de pegar mangas cualquier forma que usted elija que le quede bueno si le queda malo pues para que lo va a hacer ¿ah? sí mientras aquí ya le echamos esta cosa esta bastica esta bastaba permanente ahí no se le saca casi no pasa al otro lado no se puede pasar un poquito ahí no se le saca hasta la próxima no se le saca hasta la próxima no se le saca ¡qué ¡Lo estoy con ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bescríbete! ¡Suscríbete! y uno lo deja así para antes de pegarle el sobrecuello medilo se mide a ver si está bien de largo si pues como es la parte más importante de la chaqueta que quede parejo ¿no es cierto? porque allá arriba cerca de la cara se va a ver todo primero se dobla acá a los lados y luego se dobla acá ¿con nudo? no sin nudo ¿está rematando ya? si ah bueno y usted por qué le gusta esta forma de dejar la costura en la orilla en vez de cortarla como otros ¿de cortar esta? no esta usted estaba diciendo que unos lo cortan no hay uno por eso le estoy diciendo no es que uno puede elegir es un forma de elegir ¿cierto? uno tiene que elegir un sistema de 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 cuero pues para mí todos son buenos todos si usted me dice el cuello doblado el cuello sin doblar el entalegado el que quiera pero hágalo bien hecho es que es que la costura es la misma la costura no hay sino una sola pero hágalo bien hecho una costura torcida con la tela arrugada hágalo como sea queda mala pero si usted la hace con todas las con todos los pasos necesarios aplancha primero abre la costura primero y todo lo va haciendo bien en orden eso le tiene que quedar bueno es que mucha gente dice no es que ese es el mejor sistema el mejor sistema el de julano que el de julano no todo eso un pantalón usted lo puede hacer como quiera pero hágalo bien hecho mucha gente que dice no es que el pantalón que hago yo es el mejor pantalón eso es una mentira el mejor pantalón es el que uno hace bien hecho eso es una mentira usted puede hacer una letilla como quiera ribeteada fileteada doblada y en cualquiera de esas formas que lo haga si las hace bien hechas le queda bueno ¿ah? usted puede pegar una pretina cargada abierta en las costuras abierta una parte de las costuras señalada primero señalada después como la haga pero si las hace bien hechas le queda bueno ¿entiende? sistemas de trabajo hay muchos hay muchos pero el sistema que uno elija si lo hace bien hecho le queda bien hecho queda bueno es que esto esto hay que tomarlo es como un arte ¿cierto? esto es un arte entonces lo está doblando con la con la línea blanca ¿cómo con la? que he hecho aquí aclaro por la línea blanca es que para eso es la línea sí yo lo puedo recortar más adentro pero o más afuera pero lo hago por la línea blanca bueno que quede con la medida mira lo ahí está ahí está con la medida precisa entonces ahora lo aplanchamos ponéseme la plancha